Saludos comunidad, aquí Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela, espero que ustedes y su familia se encuentren bien. Mi invitada este día es Vanessa Pinto y ella viene a informarnos sobre los programas y servicios que ofrece la organización en la cual ella trabaja aquí en Long Branch. Bienvenida al programa, Vanessa. Gracias por acompañarme. Gracias, muchas gracias. Es un placer para mí estar conversando con usted. Bueno, mira, nosotros ya tenemos un buen número de años que nos conocemos y yo he tenido la fortuna de poder trabajar contigo ya por un buen número, por un largo tiempo, que ha sido muy beneficioso para nosotros con nuestro contacto comunitario y como asistimos a la comunidad. ¿Podrías compartir con nuestros oyentes quién es Vanessa Pinto? Ok, claro que sí. Para empezar, puedo decir que soy una muy orgullosa vecina de un área muy especial para mí porque es donde he aprendido muchísimo. Es Long Branch, en Silver Spring, Maryland. Y bueno, parte de esta gran pluricultural comunidad. Luego, tal vez, bueno, perdón, un poquito más. Eso es actualmente donde vivo, pero ya casi van a ser 20 años que estoy viviendo acá. Originalmente soy de Bolivia, de La Paz, Bolivia. Y bueno, es algo muy diferente a lo que en lo que yo me he formado. Soy, en mi país le decimos auditora, en otras leyes en contadora. Entonces, pero yo creo que el hecho de no sentirme bien con lo que había elegido porque luego descubriendo no había sido mi pasión, es lo que me lleva a hacer un sacrificio bien grande. Y es el hecho de dejar mi mundo, siempre digo mi mundo, mi familia, mis amigos, todo lo que yo conocía. Y bueno, fue una oportunidad que se me presentó, pero tenía que hacerlo sola. Y lo hice sola. Y bueno, ahí empezó todo, hasta que llegué acá. Muy bien. ¿No quieres agregar algo más, Vanessa? Bueno, yo creo que la parte principal de todo esto es que, como es que llevo haciendo el trabajo que hago, es gracias a, yo creo que las experiencias difíciles son las que realmente, todos decimos, son las de las que más aprendemos. Y en este caso, para mí ha sido el descubrir, el encontrarme sola, aprendiendo de todo, desde cómo llamar desde un teléfono público, cuando antes había teléfonos públicos, me lleva pues a aprender que sí, mi pasión había estado en trabajar con comunidad. Gracias a, cuando empecé con la escuela de mi hija, a asistir a los programas que tienen para los padres, es cuando descubro que hay mucho que hacer con respecto a las habilidades que yo ya traía, que podía yo hacer mucho con eso, ayudando, ayudando, porque veía mucho la necesidad a mi alrededor. Entonces, es cuando empiezo simplemente a hacer, a actuar y involucrarme bastante con los programas. y el Linkages to Learning fue una puerta para mí, es un programa del YMCA dentro de la escuela. Así es como empezó todo. Vanessa, yo creo que de esa manera fue que tú y yo nos conocimos, fue el hecho de que tú, tú tienes una hija, ¿no? Tengo una hija. Sí, y tu hija estaba atendida en el programa y tú te uniste al Linkages to Learning en la escuela, una de las escuelas primarias en el condado, en el área de Long Branch. Y de casualidad, yo también estaba trabajando con las escuelas y la conexión contigo se hizo, porque nosotros, nosotros nos conocemos ya por un buen número de años, Vanessa, y todo tiene que ver con el hecho de que Montgomery College está haciendo un esfuerzo muy grande de conectarse con la comunidad ya por un buen número de años, pero siempre hay la necesidad de continuar haciendo el trabajo, porque el influjo nuestro de llegar a los Estados Unidos y en el área del condado es grande, no ha parado. Entonces siempre hay nuevos inmigrantes entrando a los Estados Unidos y llegan con nosotros y la necesidad continúa. Pero qué afortunada he sido yo, ¿sabes? Porque he conocido un número increíble de personas de esa manera. La conexión con la comunidad es indispensable y la única manera en que nosotros vamos a poder hacer nuestro trabajo en el college es tener contactos con personas como tú. Vanessa, quisiera que nos contaras, compartieras cuál es tu trabajo con la organización en la que tú ahorita estás laborando. ¿Podrías compartir esto con nosotros? Claro que sí. Sí. Ha sido también de la misma manera el hecho de estar haciendo voluntariado. Por eso siempre recomiendo mucho a la gente la mejor manera de aprender de uno, de la capacidad que tienes, de las habilidades que tienes, de las fortalezas y todo, es si es que, digamos, no estás en esa situación en la que tienes que trabajar, porque, obvio, tienes que subsistir. Entonces, involúcrate. Has voluntariado porque se aprende mucho y siempre digo, te pones en vitrina, la gente te dé, oportunidades aparecen cuando te pones en esa vitrina porque muestras todas las capacidades que tienes, tú, quién eres tú. Y de esa manera es que conozco al director de mi organización, de CHEAR, el señor Bruce Baker, y es que me invita a trabajar con CHEAR. Lo que me agrada mucho de CHEAR es la apertura que tiene en cuanto a, en cuanto a todo, diría yo. Incluso en el enfoque que tenemos acerca de lo que realmente significa estar saludable o una comunidad saludable. ¿Qué implica? Todos los componentes que hacen a la salud. Eso me gustó mucho porque me ha dado lugar a explorar mucho y a salir del pensamiento, digamos, ¿no? Un poco cuadrado a veces que tenemos, limitado, y explorar de formas diferentes. Siempre era, ¿cómo hacemos que la comunidad se involucre más? ¿Cómo hacemos que los padres puedan participar? Y ese tipo de cosas. Entonces, es explorando eso de, ¿se trata de mí o se trata de ellos? O sea, yo voy a ir, si voy a hacer una, invitar a los padres, porque siempre he trabajado mucho con los padres, la escuela ha sido una puerta para conectar con la comunidad más rápido. Entonces, ¿cómo hago para que ellos se interesen? Porque no se trata de mí, ni yo dar un discurso de aquellos, es de ellos. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les interesa? Entonces, tenía que salir y conocerlos. Y eso es normalmente como trabajo. La apertura que tiene Chir en cuanto a también el enfoque. Y eso ha sido un viaje que tuve que hacer, digamos, en cuanto a cuánto sé de cómo empoderamos. Esa palabra, se suena tan bien, suena tan técnica a veces, que cómo realmente estamos ayudando a la comunidad. ¿De qué manera? Entonces, era ver a la comunidad de una manera, con lentes diferentes. O sea, no ver esa comunidad de gente pobre, de necesidades. O sea, es el, puedo decir, el muy popular enfoque de las necesidades. Tenía que, yo más bien, cambiar eso y ver las fortalezas, empezando de ahí. Bueno, sabes, Vanessa, a lo que tú te refieres es el hecho de que cuando tú te acercas a la comunidad, es importante que nosotros escuchemos a la comunidad. Que obviamente nosotros el interés nuestro es de asistirles, pero no podemos llegar con una idea preconcebida de que sabemos cuáles son las soluciones para ellos. Entonces, si tú intervienes con un trabajo en la comunidad, es de abrir no solamente las puertas, pero también tu mentalidad de lo que tú te estás refiriendo. Que dices, yo tengo que entonces de ver esto de manera diferente y escucharles, y incluirlos dentro de lo que tú quieres hacer, como asociados al mismo nivel. O sea, que hablamos mucho nosotros de igualdad y de equidad, pero muchas veces nosotros tenemos la tendencia de ver a nuestros colegas en la comunidad, como que nosotros llegamos y nosotros sabemos todo. Y en realidad es al reverso. Cuéntanos, Vanessa, ¿cuáles son los programas que ustedes, desde que tú trabajas en SHEERS, hay algunos programas que tú puedes mencionar que ustedes han podido implementar, desarrollar e implementar? ¿Podrías compartir con la comunidad esto? ¿Podrías decir a dónde está localizado SHEERS? ¿Cómo también quién puede unirse al esfuerzo de ustedes y cómo hacerlo? ¿Podrías hacer un comentario al respecto? Claro que sí. Pero para entrar a detallar los programas que tenemos, me gustaría también resaltar el hecho de que he tenido que trabajar bastante con mis propios prejuicios. He tenido que empezar desde ahí para poder ver de manera diferente, porque al cambiar mi percepción de lo que es, de lo que son personas que viven en un área como la que vivo, porque tengo la fortuna de trabajar en el área, vivir en el área donde trabajo. Entonces, he tenido, digo, trabajar con mis propios prejuicios, porque de esa manera es que yo sé que estoy sirviendo a personas que tienen una capacidad, digamos, dejando el hecho, dejando de lado el hecho de que tal vez no fueron a la escuela, incluso tal vez no saben leer ni escribir. Entonces, miro con ojos diferentes, porque veo que detrás de todo eso hay un potencial de ser humano, del que yo puedo aprender muchísimo. Entonces, eso es lo que me ha ayudado también bastante. Lo que es en cuanto a programas, y más que todo yo quiero pensar que son procesos que estamos desarrollando, porque cuando hablo de procesos implico de que esto es algo que no es de una sola vez, en verano se va a dar este programa y punto. No, he empezado algo que yo sé que va a tomar muchísimo tiempo, pero sé que estoy trabajando en las bases. El área en el que yo estoy es en el de empoderamiento y liderazgo. Bueno, es algo, cuando hablamos del desarrollo comunitario, ese es uno de los programas que tenemos. Y, bueno, ese es en el que estoy yo. El otro es de salud, en lo que es la salud física, en lo que es ese concepto, pero un poquito más holístico, ¿no? O sea, amplio, integral de lo que es salud, porque vamos a tratar temas de, ¿y qué tal está el problema de la vivienda? ¿Qué tal está el problema de los recursos que se cuentan acá? ¿Cuán conectados estamos? Todo hace eso en la salud física. Entonces, es el concepto muy tradicional que tenemos. Luego, la otra área es el de advocacy. A veces el término, me acuerdo más en inglés, en español, pero es... Abogacía. Sí, el cómo abogamos por una causa. Pero cuando decimos, hablo siempre en plural, es que estoy hablando de la comunidad. Y la comunidad, yo estoy incluida ahí, porque estoy yo simplemente facilitando o ayudando a organizar algo. Pero es la comunidad siempre, primero, la que está desarrollando estas cosas. Y luego, el otro área en la que estamos también empezando a ser más proactivos, estamos haciendo más con la juventud, con el área de la juventud. Entonces, estamos... Para todo lo que estoy hablando, algo muy bueno que tiene CHIR es esa apertura, otra vez, en cuanto a las... Trabajar en conjunto con las organizaciones que trabajan acá en Lombra. Ya he mencionado Linkages de YMCA, puede ser Impact Silver Spring, puede ser Montgomery College. Entonces, esa forma de trabajar en forma colaborativa nos ha ayudado muchísimo para llegar más a la gente. Y la gente, la comunidad, enterarse más de todos los recursos que tenemos acá en Montgomery. Esa es la manera en que hemos podido ampliar, incluso ayudar a las otras organizaciones que sean conocidas. Vanessa, yo sé que el trabajo, que este trabajo es constante y es del constante aprendizaje. Y también las realidades dentro del ámbito cambian, ¿no? O sea que si Lombra era lo que era hace cinco años, es diferente ahora. Entonces, ese periodo de adaptación para todos nosotros, dependiendo a dónde estamos, también con la composición de la comunidad dentro de los vecindarios y las localidades en el condado y el área adyacente, las jurisdicciones cercanas. Porque nosotros como inmigrantes no conocemos fronteras o barreras, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas sobre el programa con el que tú trabajas, CHEER, es de que es muy accesible y abierto, pero al mismo tiempo yo veo que ustedes han encontrado un espacio. Y yo estoy, cada vez que los visito a ustedes, me da un placer de encontrar la diferente composición de los participantes y los residentes en el área donde ustedes trabajan. Pregunta para ti, Vanessa, porque de seguro que los oyentes estarán preguntando esto. Se preguntarán lo siguiente, ¿hay un costo asociado para hacer parte de CHEER, para poder participar? Si yo quiero unirme al esfuerzo que aquí está haciendo Vanessa Pinto con CHEER, ¿hay algún número? ¿Cómo puedo conectarme con ellos? ¿Necesito yo ser ciudadano? ¿Cuáles hay? ¿Hay cualificaciones? ¿Hay requisitos para que alguien pueda ser parte del grupo de la asociación, del grupo de ustedes? ¿Cómo puedo acercarme a CHEER y al trabajo que ustedes están haciendo? Vanessa, por favor. Claro que sí. Bueno, para empezar, todos los servicios que nosotros tenemos son gratuitos, la comunidad no paga por nada. Tenemos algunos programas, por ejemplo, ahí Pregunta al Doctor, tenemos uno en lo que es salud y no, las personas antes podían ir a CHEER, nosotros creo que no lo he mencionado, estamos en la 8545 de la Pani Ranch Road. y pues antes podían ir y consultar y ir con un doctor ahí, preguntas muy generales, pero ese tipo de cosas. Y no, ninguno de los servicios tienen costo, no se hace ningún tipo de requerimiento, es muy abierto incluso, bueno, algo que tal vez no he mencionado, a pesar de que nuestro radio, voy a decir radio de trabajo, es Lombra, Anchita, Coma, no somos una organización muy grande, pero sí, esperamos crecer, pues no limitamos, porque especialmente ahora, las circunstancias son tan difíciles, entonces, hay personas que estamos tan cerca de lo que es Prince George y Landry Park, entonces, hay mucha gente que viene con nosotros y no, no cerramos las puertas, a pesar de que alguna vez, digamos, estamos atados por ciertos financiamientos que podamos tener, pero nuestra finalidad es el servicio a las personas que necesitan. Sabes, Vanessa, yo me recuerdo que la intervención de ustedes fue extremadamente grande, hace cinco años, me parece que fue un incendio tremendo, grande, aquí en el área de Long Branch, que requirió que la comunidad se uniera a los esfuerzos y responder a este accidente tremendo que afectó a muchas familias y todas las familias en el área en la que ustedes están localizados son familias que vienen, son familias trabajadoras y la composición es igual, es inmigrante de diferentes locales, de diferentes nacionalidades y fue, fue CHEER con otras organizaciones que tomaron el liderazgo de asistir a todas estas familias que habían sido desplazadas y de ver dentro de esto de qué manera se podía evitar que esto sucediera en el futuro, porque cuando tú hablas de capacitar, cuando tú hablas de abogar por la comunidad, esto fue una respuesta grande y lo mismo, yo creo que recientemente con esto de la epidemia del COVID-19, ha habido una respuesta por parte de ustedes, ¿podrías elaborar un poco al respecto, Vanessa? Contarnos algo al respecto. Sí, sí, claro que sí, a pesar de que fue una experiencia tan triste lo que sucedió, fue para nosotros también una llamada de atención respecto a algo que nosotros, lamentablemente, como lo vemos seguido, lamentablemente, se ve como normal, el hecho de que comunidades inmigrantes no aboguen por sí mismas, no vayan y reclamen sus derechos, esto como de hace ver normal, y no, obviamente, sabemos que no, pero también sé que no se trata de un discurso de alguien en el que sí podemos, en el que, eso es genial, esa actitud es muy buena, pero el trabajo es muchísimo más grande, hemos trabajado, sí hemos podido hacer entre organizaciones, digamos, con las organizaciones, poder organizarnos mejor, lamentablemente, muy recientemente, debe ser unas dos semanas atrás, tuvimos otro incendio en el área, en la que hemos aprendido mucho como comunidad, como organizaciones, hemos aprendido que tenemos que trabajar en forma colaborativa, sí o sí, porque servimos a la misma, al mismo, a la misma comunidad, entonces, ha sido mucho mejor la respuesta, también, de la comunidad, la comunidad, ha tenido una participación muy grande, y algo que tal vez me he olvidado mencionar, con CHEAR, que tenemos muchos voluntarios, o sea, la gente, es increíble, que otra vez, uno comprueba que la gente que menos tiene, a veces es la que tiene tanto por ofrecer, y lo hace, a pesar de que tiene muy poco, en cuanto a, en cuanto a, cómo ayudo, yo no tengo, pero sí tengo mis manos, tengo mi auto, puedo llevar a alguien, de esa manera, hemos podido ayudar en esa ocasión, con respecto a esto del COVID, es un gran placer, para mí, tener la experiencia, de tener este, este centro, de distribución de comida, acá en la escuela New Hampshire, que está en la, en la, en la Carol Avenue, y realmente, en ese momento, ya ahora estamos sirviendo, más de 200 familias, ya tenemos ese número, de esa capacidad, para poder ayudar, bueno, honestamente, son muchas más las familias, que tengo en listas, pero, rotamos listas, y, y bueno, es la manera, que hemos estado, ayudando semanalmente, bien, Vanessa, me encantaría, si tú puedes proporcionar, ya sea, un número telefónico, o un correo electrónico, o quizás, un enlace, a donde puede, la comunidad, que quisiera unirse, al esfuerzo de ustedes, que no saben, que, que viven en Long Branch, y que quizás, todavía no se han enterado, o sean vecinos de ustedes, que no saben, a donde está este programa, y como tú dices, yo, los voluntarios resultan, y la gente, son muy generosos, porque, lo que tú mencionas, es cierto, quizás, no tengan, dinero, para dar, pero van a, van a ofrecer, su tiempo, y te lo van a dar, por favor, proporciona esta información, así se conectan, con ustedes, Vanessa, claro que sí, bueno, ya había mencionado, nosotros estamos, en la 8545, de la Panay Ranch Road, estamos, el número, si es, 301-589-3633, y, si quisieran enterarse de más, está, sí, la página, tenemos la página web, es, communityteacher.org, y, y bueno, espero que, pues, la gente, que quisiera sumar, pues, tenemos muchas oportunidades, de, de desarrollar, el trabajo voluntario, y, prácticamente, es como nosotros, podemos desarrollar, mucho más, porque, la organización es pequeña, pero, con la comunidad, somos muy, somos más grandes. Por supuesto, sabes, se trata, Vanessa, de unir esfuerzos, de invitar a la comunidad, que sea parte, porque las soluciones, resultan, de que la, que todos participemos, y que participemos, de manera igual, y que presentemos, nuestras necesidades, y nuestra voz, al respecto, ¿no? Yo he visto, el esfuerzo de ustedes, los conozco, a CHEER, ya por un buen número, de años, y veo, la, la iniciativa, de ustedes, tan necesitada, en el área, de Long Branch, conozco, diferentes organizaciones, además, que están muy cercanas, al, al vecindario, y, y conozco, a los miembros, de la organización, y, y, y siempre hay necesidad, Vanessa, de traer personas, a que se unan al esfuerzo, y que nos den la mano, Montgomery College, yo he tenido, una fortuna muy grande, con, con Montgomery College, y la misión, y la función, de mi trabajo, es exactamente esta, es encontrar, colegas, encontrar amigos, conocer a nuestros vecinos, porque el campus de Tacoma Park, en Silver Spring, es el más cercano, a ustedes, y muchas veces, sabes, yo me he enterado, que los, nuestra comunidad, no sabe, que nosotros estamos, casi, como decimos la expresión, a la vuelta de la esquina, y que pueden venir, a buscar, y si quieren, recibir asistencia, con educación, aquí estamos, para servirles, antes de que se nos termine, todo el tiempo, Vanessa, quisieras, ofrecer unas palabras, algo más, que quisieras compartir, con la comunidad, pues sí, para mí, es tan importante, que la comunidad, me perciba a mí, perciba a CHIR, perciba a las organizaciones, como, como socios, o sea, que, que, en la que, y nosotros, podemos, co-crear, juntos, no es que yo, voy a resolver, o CHIR, va a resolver, problemas, situaciones, o, o mejoras, no es, esa magia, solo se logra, vamos a decir, cuando, lo hacemos juntos, y cuando la, la comunidad, se da cuenta, del gran potencial, que tiene, cuando, cuando trabajamos, juntos, eso para mí, es muy importante, llevar, esa, esa esperanza, esa, esa, esa esperanza, de que podemos cambiar, nosotros, tenemos ese potencial, y todos aquellos, que, digamos, no están en situaciones, en este tipo de, digamos, necesidades, o, o tienen una vida, vamos a decir, más cómoda, pensar, que si todos, podemos hacer, algo, para poder, ayudar, en situaciones, en las que pensamos, esto no va a cambiar, esta comunidad, no va a cambiar, y si es posible, el esperanza, siempre está. Sí, bueno, mil gracias, Vanessa, por acompañarme, gracias, te agradezco mucho, les deseo, bueno, les mando, toda la energía, porque, el trabajo, que ustedes hacen, lo necesitan mucho, comunidad, gracias, y seguimos en contacto, y seguimos trabajando, Vanessa, cuídate mucho, que tengas, sí, te deseo, mucha salud, y mucho bienestar, estimados amigos, se nos fue el tiempo, pero quiero dejarlos, con el mensaje, de que Montgomery College, está aquí, para asistirles, comuníquense con nosotros, 245-675-1000, o búsquenos, en el internet, www.mongomericollege.edu, y de esa manera, pueden enterarse, de la educación, que nosotros ofrecemos, cuídense, muchísimos saludos, a todos, les deseo, mucha salud, y bienestar, gracias por la sintonía, hasta la próxima.